24 horas después del hallazgo del cadáver de Camilo Andrés Ballesteros Quintero de 17 años en la margen derecha del río Guatapurí, han sido pocos los detalles entregados por su familia a los medios de comunicación sobre las actividades del joven, su ocupación y la razón por la que se encontraba en Valledupar, teniendo en cuenta que residía en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Sin embargo, RPT Noticias conoció que Ballesteros Quintero salió de la población el pasado viernes con el propósito de visitar a un amigo en la capital del Cesar. Desde ese entonces, su familia no supo nada de su vida, hasta que el martes a mediodía empezaron a circular por las redes sociales las imágenes del cadáver que había sido hallado en estado de descomposición. Fue a través de las fotografías que presumieron que se trataba de Camilo Ballesteros. El hecho de que portara una sudadera color verde, la concentración de desarrollo rural de Manaure, unos botines similares a los que él usaba y un boxer a cuadro, fue clave para que su mamá empezara a indagar con las autoridades y se trasladara junto a otros parientes a la morgue de medicina legal en Valledupar, a donde había sido trasladado el cuerpo. Para su infortunio, sí correspondía a Camilo Andrés Ballesteros el cadáver hallado. En medio de la trágica noticia del proceso de aceptación, empezaron a atar cabos y entregar información a los investigadores judiciales que pudieran llevarlos al asesino, al punto de que 24 horas después de ser encontrado el cuerpo, RPT Noticias conociera que a buen ritmo avanzan las investigaciones y esperan las autoridades que en los próximos días se emitirá una orden de captura en contra del responsable. Camilo Andrés Ballesteros Quintero falleció a sus 17 años cuando estaba próximo a culminar sus estudios de bachiller que cursaba los fines de semana en el gimnasio panamericano en Valledupar.